No es normal, no Y cada lágrima que brota de su mirada perdida No, no, no es normal Y el silencio del ataque le duele cada herida Y tengo el presentimiento De que llora por dentro Y estás sufriendo, vive sufriendo Dime si tú andas sola O dime si has vuelto bloque Dime si has podido borrar El dolor tatuado en tu piel Dime cuánto vas a llorar Cuánto vas a sufrirás por él Si él no te da amor, ¿por qué aguantar lo más? En cada golpe que te da, la vida se te va Una noche más que no en las olas Otra noche que la paso hablando solo Un día que me acompaña comando las horas De la vida que se va como se me fue todo ¿Por qué contigo se me fue la vida? ¿Por qué contigo se me fue el aliento? ¿Por qué demonios nunca está perdida? ¿Cómo le hago con este sentimiento? Dime si tú andas sola O dime si has vuelto bloque Dime si has podido borrar El dolor tatuado en tu piel Dime cuánto vas a llorar Cuando más sufrirás por él Si él no te da amor, ¿por qué aguantar lo más? En cada golpe que te da, la vida se te va ¿Por qué contigo se me fue la vida? ¿Por qué contigo se me fue el aliento? ¿Por qué demonios mi fe está perdida? ¿Cómo le hago con este sentimiento? Porque contigo siempre fue la vida ¿Por qué contigo siempre fue el aliento? Porque demonios mi fe está perdida ¿Cómo le hago con este sentimiento? Dime si tú andas sola O dime si has muerto tu piel Dime si has podido borrar El dolor tatuado en tu piel Dime cuánto vas a llorar Cuánto vas a sufrirás por él Si él no te da amor ¿Por qué aguantarlo más en cada golpe que te da? La vida se te va ¡Escó, bala! ¡Balbo! ¡Balbo Kids! ¡Oye! Yo no soy el más que canta Ni el más que entona Yo soy el más que sabe de esto ¡Oíste! ¡Oye los! Los cogimos de los míos en los tres segundos ¡Ja, ja, ja! Go Star Music Go Star Music Go Star Music ¡Gracias! ¡Gracias!